Hey Alberto, acabo de llegar a la casa del trabajo y mira lo que me encuentro mano Bro, yo no tengo descanso aquí man, shake the freaking floor, parece que comenzó ahora mismo a, yo no a liquear, luckily, tengo un tubo ahí parece roto en esa zona ahí y, um, y es agua como caliente, ayúdame men